Muy buen día para todos, a nombre de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes y la Administración Municipal a paso firme, sean ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro virtual Aprendiendo Maracas en Casa. Bueno mis amigos, el día de hoy vamos a hacer un viaje nuevamente en la historia para aprender un poco más de las maracas llaneras, de cómo se originaron y cómo llegaron a nuestras vidas. Las maracas es un instrumento musical que está constituido por una parte esférica con un hueco en el medio y sostenida por un mango que va adherida a ella y que le permite su agarre. Hace parte del grupo de instrumentos idiófonos, estos son sólidos o sellados que tienen un sonido completo. Los idiófonos son algunos de los instrumentos más antiguos del mundo. Las maracas pertenecen a la escuela de percusión de instrumentos, son aquellos que suenan al ser golpeados o sacudidos. Origen de las maracas. Aunque es muy difícil determinar su origen exacto, se cree que las maracas fueron una invención de los indios que habitaban en las Antillas o los indios arhuacos, aunque también hay quienes creen que se originaron en la región cono sur de América o incluso hay teorías que dicen que podrían provenir del Congo africano. Lo que está claro es que este instrumento tiene unas fuertes raíces latinoamericanas que lo han hecho un instrumento indispensable en el folclor y en la música popular y tradicional de estos países. En el Pacífico Sur, muchas personas de dichas civilizaciones llegaban a utilizar vainas que estaban realizadas a base de plantas o cocos, pero sin manija, para fabricarlas. Mientras en Suramérica era el lugar donde más se utilizaba este tipo de instrumento, usaban dicho instrumento para hacer música, ya sean celebraciones o ceremonias y muchos de sus eventos curativos. En dichas épocas se creía que los sonidos emitidos por las maracas tenían la capacidad de invocar a los espíritus. Además, muchas de las culturas precolonizadas tienen rastros de evidencia de uso de las maracas en algunos de sus trabajos artísticos. En lo general, eran la cultura de los venezolanos, paraguayos, colombianos y brasileños. Tipos de maracas Las maracas pueden estar hechas de diversos tipos de materiales, el cuerpo, de donde proviene el sonido al sacudirlas, el relleno, del cuerpo y el mango. Estos componentes pueden estar formados por varios materiales. A continuación, veremos los distintos tipos de maracas más comunes. Además, vale la pena resaltar que estos se encuentran elaborados con materiales distintos. Las maracas de cuero Su tamaño es alargado tipo jumbo. Las dimensiones son de 28 centímetros aproximadamente. Esto con el fin de darle mayor manejabilidad y mejorar la ejecución del instrumento. Además de agrandar un poco más el sonido. Hay que destacar que el sonido que produce una maraca depende de la cantidad y las cualidades que mantenga la semilla dentro de la maraca. De pasta o sintéticas Se caracterizan por ser más ligeras y más duraderas que otras maracas. El sonido que hacen es más ruidoso. Se elaboran en una gran cantidad de colores y se diseñan a menudo para niños ya que son fáciles de tocar. Además, su sonido se asemeja a un sonajero. Esto hace que se despierten los niños su interés por la percusión e introducir el aprendizaje por la música. De madera Están elaboradas de paredes de madera fina, pulidas o pintadas con colores brillantes. Producen un sonido ruidoso, sano y huevo, que le permite fijar ritmo en música tradicional. El nivel del volumen de sonido se determina por el volumen que tengan los granos, que mientras más grandes sean, producen un sonido más ruidoso. Maracas llaneras Están hechas de taparo, calabaza, totumo. Las maracas llaneras son maracas tradicionales de Venezuela, donde las tribus indígenas del Orinoco las crearon con fines religiosos. Su principal característica es que están hechas de la corteza del fruto de la totumo o tapara, una planta muy común en América Central y América del Sur, y rellenas con unas semillas llamadas capachos. Se utilizan como acompañante del arpa y el cuatro en ensambles de jorú. Las maracas tienen un largo pasado y un futuro prometedor por su sonido rítmico. A menudo son los primeros instrumentos para los niños debido a su sonido particular. Los musicólogos que preservan la historia de estos estilos musicales que no han sido escritos están grabando y documentando música étnica, usando maracas en muchas partes del mundo para que este patrimonio musical no se pierda. En la música moderna, esos instrumentos de percusión han encontrado hogares confortables en muchos estilos musicales. La reciente y creciente popularidad de la música latina ha atraído gran atención a las maracas. Bueno amigos, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro encuentro virtual del día de hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro de cómo se originaron las maracas, de su historia y de cómo llegaron a nuestras vidas. Mi nombre es Mario Romero, soy instructor de la Casa de la Cultura Bellas Artes del municipio de Puerto Gaitán y recuerda, enredate con nosotros a aprender maracas en casa. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!